¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Le habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna El perro Sin nadie a quien ladrar El gato Sin nadie a quien maullar Y yo Bailando con mi soledad Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos Que la soledad Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Te habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna El perro Sin nadie a quien ladrar El gato Sin nadie a quien maullar Y yo Bailando con mi soledad Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Más solos que la soledad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.